¿Cuántos años pasaron en nuestra querida Argentina que no se entregaban viviendas? Y hoy en el país superamos las un millón de soluciones habitacionales. Y esto es dignidad, es dignidad para miles de familias. Es dignidad que devuelve un gobierno que ha puesto como eje la justicia social. Es la fuerza de quienes conducen este gobierno. Fíjense, por un lado la vivienda y por otro lado esa vivienda genera trabajo para otro argentino. ¿Cómo si se piensa bien el país podemos hacer como círculos y caderas donde se va concatenando todo para elevar la calidad de vida? Nosotros hemos abrazado la política como un instrumento de transformación de las realidades. Reñigo de los politiqueros. Pero la vida y el sustento de un proyecto de país tiene que basarse en una política de justicia y equidad social. Que es la que enarbola la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto es parte de un proyecto político, de un proyecto de nación donde hablamos de trabajo, de dignidad y de inclusión. Y no se olviden, el 14 hay que reforzar este proyecto nacional votando a nuestra Presidenta. Yo tengo tres chicos que están a cargo mío, que son mis nietos, que no tienen papá y mamá. Y bueno, en el juzgado ya me los querían sacar porque en el lugar que vivíamos estaba totalmente en mala situación. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Fabián Paz, que es uno de los colaboradores de la ciudad de Quilmes. Gracias a la gestión de él y a varios esfuerzos de todos los vecinos, de todos los vecinos. Porque todos los vecinos se movieron para que nos den la vivienda. Estamos acá en la entrega de las llaves. Estamos muy contentos, fue un gran paso para nosotros, para nuestro bebé también. Nada, creo que es lo que cualquier persona espera. La casa propia y el sueño de cumplir todo ahí en ese mismo hogar y formar una familia. Bueno, estamos muy felices, fue hermoso el acto y nada, esperamos que muchas familias más puedan tener la posibilidad que nos dieron hoy a nosotros.